Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la ¡Aplausos! ¿No te va a gustar? En vivo aquí en la pantalla de la televisión pública Y qué lujo nos damos, Catarina Así arranca tranqui, la semana en Altavoz Bienvenidos chicos Muchas gracias Qué lindo ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien, excelente Súper gira mediática Sí, sí Pero este es el mejor programa del que más tenía en avenida Sí, claro Y vamos hablando justamente de eso Sí, claro Tan emocionados De este momento es el mejor programa Altavoz Bueno, a ver Vamos a tener una charla así Por supuesto Una alegría enorme Que nos visitan los chicos No te va a gustar 30 años, nada más ni nada menos Y vamos a estar haciendo un repaso Donde por supuesto Los pibes, como siempre aquí en Altavoz Van a estar preguntándoles, Catalina Pibes fanáticos de No te va a gustar Que cuando ya sabíamos que venían Estaban todos como locos Le damos un fuerte aplauso a la Universidad de Avellaneda Vinieron estudiantes de periodismo Muy bien Muchas preguntas Le contamos a los chicos La tribuna cambia todos los días Hoy nos visita la Universidad de Avellaneda ¿Cómo andan chicos? ¿Están preparados? ¿Alguno de la Universidad de Avellaneda ya tiene preguntas? Todos me imagino con preguntas La Universidad de Avellaneda Muy bien Sí, bien Perfecto Años, distintos años tenemos ¿No? Muy bien No solamente hay fanáticos de acá en la tribuna Sino que atrás de cámara también Sí, sí Se copó el estudio ¿No? Venieron las chicas de maquillaje Quiero que vengan Quiero que vengan todos los días A todos los que están acá presentes No vienen nunca a visitar No vienen nunca a visitar De repente ahora Vienen los chicos ¿No te va a gustar? Tremendo No, Dios mío Bueno, ahí está el Zoom también Está Mica en Córdoba Con una pileta de fondo Amira en Río Turbio Anto en Neuquén Ahí está Facu en Catamarca Bueno, como andan En todo el país En toda la República Argentina Estamos como siempre Y arrancamos directamente Exactamente Vamos a charlar con los chicos ya Porque hay muchas preguntas Pero nosotros siempre arrancamos con una Exactamente Bienvenidos por segunda vez Y en esta renovación de Altavoz Les queremos preguntar ¿Qué estaban haciendo a la edad de ellos? Que la mayoría tiene 19 años Es un mundo Viendo qué hacer de la vida Buscando carreras en ese momento ¿Buscando carreras? Pero para hacia los 16 Ustedes arrancaron con Altavoz Sí, bueno, pero Recién a los 20 y pico Claro, empezó Yo pude sobrevivir De la música ¿Y de qué vivías, digamos En ese entonces? Y a los 19 vivía todavía con mi vieja Sí Tenía un cuarto en el sótano Porque pedí yo para irme a un sótano Que era grande Y podía hacer música Como todo joven Que quiera aislarse Sus padres Exactamente Y a los 19 estaba viendo En qué carrera anotarme Y qué barajabas Digamos, qué carreras Estaban en la mira Ah, estabas en esa Me noté en mil cosas A ver Primero Profesorado de Historia Bien Ah, bien Fui un mes y pico Después Pará, hiciste un mes Hice un mes Después me denoté Ciencias Políticas También fui poquito Esa es mi carrera Sí Y después en Ciencias de la Comunicación Que ahí fui tres años Ah, bueno Estuviste un tiempito Pero era para llenar un poco Tengo el ojo en mi casa Mientras Mientras tocaba Mientras volvideaba con la guitarra Claro Paweaba un poco, ¿no? Exactamente ¿Y vos qué estabas haciendo? A los 19 yo ya era músico Me había recibido el año anterior Pero bueno Todavía no estaba en la banda Ah, estabas más encaminado Entré a los 20 años El año siguiente ¿Y de qué vivías? No, ya trabajaba como músico Pero en una banda tipo estable Así Sí Tipo municipal Ah, bueno O sea, vos ya estabas bien enfocado Claro, sabías qué es lo que querías Ya estabas enfocado Sí, ya tenía un laburo Yo también sabía lo que quería Yo vivía de eso, digamos Yo sabía perfectamente lo que quería Lo que pasa es que Claro Era difícil convencer a tu familia De que vas a vivir de eso Bueno, pará Quiero, perdón Pero quiero detenerme ahí Que nos cuentes Cuando se lo dijiste Porque tratamos mucho el tema De la vocación Y a veces los mandatos Los mandatos Sí Y en estos países Que es tan difícil Y uno dice Bueno, ¿y de qué vas a vivir? Me quiero dedicar al arte Y bueno, siempre hay como una mirada prejuiciosa Y sobre todo un mensaje Para los chicos Que están en esta etapa también Claro Están en esta edad En la que es difícil decidir Y sabe todo esto Lo que te pasó Decirle a mi viejo No, la verdad quiero hacer esto ¿Te pesaba el mandato? Y por supuesto Y sobre todo porque En ese momento Realmente vivir en Uruguay De la música Era como Súper utópico Era como decir Voy a ser astronauta Claro, no tenían bandas referentes Que hayan salido de Uruguay Pero ustedes Claro Muy difícil Fueron la primera banda Que sentó ese camino Entonces esa era La vocación Lo que amábamos Y claro Mi vieja me dijo Bueno, está bien Pero Y de qué Todo bien con la guitarrita Pero ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Y por suerte Bueno Estuvimos en los lugares Correctos En el momento indicado Metimos mucha O sea Perseverancia Sobre todas las cosas Y porque llega un punto Que tenés que hacer una gira O irte de Montevideo A otro lugar Y tenés que sustentar ese viaje Y llevar todos los instrumentos Y tenés que trabajar para eso O sea Es trabajar Salir, ensayar El fin de semana Concretar una fecha Es difícil Uruguay es un mercado Muy, muy pequeño Entonces Si no hubiéramos salido A tocar a otros países Se hubiera complicado Además Emi tengo entendido Que el crecimiento de ustedes Fue progresivo No es que Hubo un tema Que decís Che Con este tema La explotamos Y ya a partir de ahí Dijiste No Fue como primer disco Uruguay No Una cosa así Después se hubo Mucha gente En Uruguay Ya teníamos dos discos Y nos iba a haber Mucha gente En Uruguay Y empezamos a venir A Buenos Aires Acá para tocar Para 30 personas Y que pasó Cuando explotaron Con por ejemplo Tu familia O amigos Que decían Uy te vas a dedicar A la música Pero eso no te da guita Como No Ya con el primer disco Ya era como que En ese momento Grabar un disco Era súper importante Y ya con eso Ya es como que Teníamos un respaldo Habíamos ganado Un concurso Que nos permitió Grabar ese primer álbum Entonces ahí ya Siempre nos habían apoyado Ir a vernos Y todo eso Pero ahí ya era Bueno Esto está siendo en serio Hubo una presentación De disco Donde había La sala estaba llena Agotada O sea ¿Eran 540 fueron? Claro ¿540? ¿Te acordás De ese número exacto? Claro Los tenían todos Costados Uno por uno 540 Y no Ahí la familia Me imagino que se dio cuenta Que bueno Claro Va en serio Va en serio ¿En tu caso ¿Te costó también Digamos con familia? Lo mío fue al revés Porque mi vieja Me obligó a hacer La carrera de músico Porque yo En la secundaria Escuchen esto Fue un desastre Escuchen No, fue un desastre La verdad Fue cuatro años Y fue un desastre Y a los 15 Me dijo Me metió un ultimato Que me dijo Te consiguié Esta escuela de músico Anda No, la amamos Tremendo Fue la decisión La mejor decisión Que tomé En ir a ese lugar Porque me cambió la vida No la tomaste vos igual Por unilateral La decisión De hacerle caso Claro De hacerle caso Igual no tenías opción Me cambió la vida No, muy bueno Bueno Miles de preguntas Miles de preguntas Arrancamos Arrancamos En el Zoom Y después Venimos acá A la tribuna Sí, nos vamos A Río Turbio Que está Mir Con la mano levantada Mir, adelante Placer de saludarlos Y preguntarles Acerca Desde lo que han sido Estos 30 años Para que nos escuche Acá en el Piso De vuelta Mir, a ver Muy bien Consultarle a los chicos Ahí vamos A los chicos De no te va a gustar 30 años Que son bastantes No hay ninguna duda Pero cómo Fue ese momento O cuál fue el momento En el que sintieron Que la banda Empezó a despegar Como tal Hasta hoy Que es el éxito Que todos conocemos Bueno Fue progresivo Y desfasado No hubo un momento Porque es según Según en qué lugar Primero en Montevideo Porque ahí empezamos Cuando Bueno Cuando nos fue a ver Más gente Cuando la gente Ya cantaba Nuestras canciones Que pasaban cosas Que pasaban cosas Con nuestras canciones Primero empezamos Siendo una banda De covers Y cuando empezamos A cambiar el repertorio Y que la gente No se iba a ver Gente desconocida Que no eran amigos Y familia Después Obviamente Cuando empezamos A salir al interior De Uruguay También Ese fue un momento Súper clave Cuando empezamos A venir acá Argentina Cuando empezamos A ir al interior De Argentina En cada lugar Fue en distinto momento Es como que Que no hay No hay un punto Lo que decíamos recién Lo grabamos Es según el territorio Fue súper orgánico Como se dice ahora Sí Sí porque ahí No había redes sociales Imaginate que era El boca a boca Sí Pasaron por todas las etapas Todas las etapas El grabado Y Esa distribución Y siempre la idea De la banda fue Pasitos cortos Pero seguros O sea Sumando de a poquito Nunca ir a tocar Un lugar De mil personas Que vayan 500 Siempre de a poquito Y tratar de llenar Cada lugar Para que el show Este bueno Y así Paso a paso Paso a paso Y hasta el día de hoy O sea Siempre hay un lugar nuevo Para conocer Exactamente Y mi consulta era Cuando empezaron a hacer Las primeras excursiones Acá a Argentina De Uruguay El salto es impresionante Para una banda uruguaya Y más en los 90 2000 ¿Qué bandas los aceptaron acá? ¿Cuáles fueron las primeras bandas Que le dieron el guiño El positivo Argentino? Bueno Bersuite fue una Y Bersuite fue una Porque Mirá Sí Sí Porque ¿Cómo fue? Abrimos algunos shows De ellos en la costa Ya Este Teníamos gente en común También Justo cuando Estábamos Nosotros grabando El disco El tercer álbum De la banda Lo grabamos en Del Cielito En el estudio En Parque del Luar Mítico Y ellos estaban En ese momento Estaban Eran los dueños Del estudio Entonces compartimos Un montón de cosas Este Y creo que Sí Ellos nos dieron Una mano grande Bueno Acá por Cucaracha Me están diciendo Que la primera vez Que lo vieron Fue en Punto Límite En GESEL Hace un tiempo Un hombre de experiencia No voy a decir su nombre Para que no se sienta Que le estoy diciendo Un tipo grande A ver Pregunta de Avellaneda Chicos Nombre Miguel Azalas ¿Y colegio? Miguel Azalas No Pero Ya egresada Primer año Segundo Egresada Egresada De periodismo Muy bien Pregunte Quiero saber Ustedes ya contaron Sobre los prejuicios Que tuvieron Cómo los recibieron En su familia Cuando recién empezaron A tocar Pero quiero saber Ustedes Qué sintieron Cuando empezaron a tocar Cómo fue Ver que la gente Empezaba a entonar Sus canciones Qué les generó a ustedes Esos sentimientos Esas emociones Qué les pasó Cuando la gente canta Qué les pasó Por el cuerpo Única Que cuando empezamos Cuando empezamos A tocar nuestros instrumentos Y a juntarnos Primero entre amigos Y a hacer Guitarreadas Y todo eso Soñábamos Ni siquiera lo soñábamos Decíamos Qué lindo debe ser Porque éramos público Tocar tus canciones Y que O que esto mismo Que estamos haciendo ahora Tocando canciones De los redondos En un fogón Pase con nuestras canciones Y eso empezó a pasar Y realmente Es súper emocionante Que algo que sale De tu intimidad Y que lo haces Muchas veces Para Y recordás algún momento En particular De esos En los cuales Pasaste por algún lugar Y fue la primera vez Que notaste Que se estaba escuchando Que alguien lo estaba cantando Que alguien lo estaba Tarareando en la calle Venía con auriculares Y no se cantaba Bueno Me pasó el primer La primera vez Que pasaron un tema nuestro En la radio Que recién había salido El primer disco O que yo escuché Venía escuchando La radio En el bondi Porque venía de la facultad Y ¿De qué carrera? De la comunicación La última Muy bien Y Y empezó a sonar No me acuerdo Si lo venía escuchando yo O en el bondi ¿Qué canción? La primera canción Del primer disco Dejame bailar Y Y me puse tan nervioso Que me bajé Me faltaban como Como tres paradas Me faltaban como tres paradas Para mi casa Porque Claro Me empezó Me empezó Que realmente Que locura Volviste a la facu Y dijiste La dejo Ya está Claro Ya me voy Ya está La pegué Me voy No Pero me puse Me puse re nervioso Y contento Y feliz Y me bajé Me bajé Porque estaba No sé No podía quedarme sentado No Sentar a la felicidad Yo quería preguntar Porque la verdad Es que no tantas bandas Cumplen tantos años Juntos Y instalados ¿Qué es la banda? Digamos Ese equipo Que han formado Para ustedes ¿Es una familia? ¿Es amistad? ¿Es un grupo de trabajo Con cariño? Pero cada uno la suya Es todo eso Es todo eso Por momentos Por momentos Estamos mucho tiempo Al año juntos Somos familia Amigos Te sabes todo Un equipo Un equipo Un equipo más grande Porque no somos solo Los músicos Que tenemos un tipo De sentido del humor Nos conocemos Nos cuidamos Nos queremos mucho Y por momentos Capaz que llegamos A Uruguay Y cada uno Tiene que hacer su vida Y con algunos Tenés Más afinidad Que con otros Para hacer cosas Te pasa algo Y le contás al otro Vos tenés Obviamente Que tenés Diferente afinidad Con los compañeros Y con algunos Compartís unas cosas Con algunos otras Eso según Es muy personal Pero en el chat De la banda Por ejemplo Hablan de cosas personales Sí, claro Sí No lo más profundo De lo más profundo Porque ahí No es por chat Pero sí Nuestras familias Se conocen Ya tenemos hijos Hay una amistad Entre ellos Van creciendo juntos También Es como Es una familia real Es la familia Que elegimos Totalmente Hablan de profundidad Y como No puedo dejar De preguntar Que hace poco En Caja Negra Hablabas De que Después de la muerte De Marcelo Hubo un cambio En la banda Como que antes Había peleas Y hoy en día No ¿Qué fue ese momento Para ustedes? Sí No era No es que Que fueran peleas Era como que En un momento Estábamos Un poco distraídos Y surgían Roces De estupideces También de la convivencia Y un montón de cosas De muchos años Es que es difícil Claro Es un montón Si uno se pelea Con sus compañeros Convivir Es un montón Todo el tiempo Y las 24 horas Es inevitable El conflicto Y de repente Nos pasó eso Que fue tan fuerte Perder un compañero Más estando en gira Que fue un cachetazo Tan fuerte Que nos dejó A todos mirando Para el mismo lado Y valorar Todo lo que nos Mucho más Todo lo que nos pasaba Y que Ningún problema Podía ser tan grave Claro Nada podía ser tan grave Como para Sí, sí De lo malo Siempre algo bueno Tenés que sacar O sale solo Y fue que Estando en gira Nos cuidamos mucho más Cosas de riego Ya no hacemos Yo qué sé Marcel se murió En una moto Porque tomó una decisión Con un amigo De hacer un viaje O sea Entonces Hay cosas que tenés que cuidar Estando en gira Por eso mismo Porque Tenemos que cumplir con cosas O sea Tenemos que cuidarnos Entonces Aprendimos eso también En ese momento Es una pregunta difícil Pero Que digamos Pasó el tiempo Y qué lugar Digamos Cómo superaron O pasaron Porque Extrañar a un amigo Un compañero Es algo muy duro Lo superamos Juntos Tocando Gracias a la gente También Que nos arropó En ese momento Y Y nos obligamos Un poquito A tocar Nosotros Paramos un tiempito Y decidimos Sin ganas Seguir tocando Y fue lo mejor Que hicimos Nos curamos Arriba del escenario Digamos Pasaba que Que de repente Estábamos tocando Ese primer año Y Y nos íbamos poniendo A llorar De a uno Ponele Y va el otro Y lo Claro Claro Porque tenés que A mí me ha pasado Muchas veces Que nada que ver No me estoy comparando Pero que tenés que salir Al aire Y estás muy triste Por algo así Y ustedes tienen que hacer Un show encima Y sostener un show Con un montón de público ¿Cómo era ese momento De querer llorar Y tener que subirte? Lo que pasaba Y le pasaba a un compañero Y iba al otro Y lo abrazaba Y Y la gente Siempre fue Maravillosa con nosotros Sabía que estábamos En ese proceso Sentían el abrazo De la gente Sí, claro Teníamos 10 conciertos Me acuerdo Teníamos 10 conciertos En un lugar Allá en Uruguay Y Los pusimos Porque Era muy reciente Lo que había pasado Y bueno A los 3 meses Estábamos tocando Teníamos que hacer 10 shows En el mismo lugar Imaginate lo que fue Ese camarín El primero Creo que fue el peor Porque Realmente Era Muy difícil Sostenerlo Y con las canciones Porque era como También Tocar canciones Que él había dejado Grabado En ese disco Estaba la familia Estaba la familia Estaba muy fuerte Fue fuerte Pero bueno Es parte de la sanación Pero que lindo Lo que vos dijiste De nos curamos En el escenario Sí En un momento En serio Que era tanta la tristeza Que dijimos Ya fue esto O sea No se puede seguir Este Y No sé qué Nos hizo tomar La decisión contraria Dijimos No Vamos para adelante Hagamos lo que tenemos que hacer Y Y fue lo mejor Porque hubiera sido doble La tragedia Este Hubiéramos dejado De hacer lo que más nos guste Y además que alegran Con su música Un montón de gente Que está pasando Por momentos difíciles Seguramente esa gente Fue la que le tiró Un montón de energía Y amor Para que Eso lo sentimos Muy fuerte Porque también Era un momento Que pocas redes sociales Y entonces Era a flor de piel Todo O sea Presencial Era todo Digamos Ese arrope De la gente Chicos Hay más preguntas Viajamos Por el país ¿Dónde quieren ir? ¿A Córdoba, Neuquén O Catamarca? A donde quieras Bueno Me gusta Me gusta todo ¿Todo? Bueno Ahí está Neuquén Vamos Anto Bueno chicos Un placer Estar hablando Con ustedes Y mi pregunta Es un poco Relacionada A mi provincia Porque yo sé Que tienen Una relación Especial Con Neuquén Tienen muchos amigos Acá Y vienen Bastante seguido Yo quería Consultarles ¿Cuál es la provincia En la que más Les gusta tocar O quizás Donde mejor Los han recibido? Pero los está forzando No te lo van a decir Es un montón No te lo van a decir Claro Se te van a poner celosos Todos los Tocamos Son 23 provincias ¿No? Son 23 Son 23 24 ¿Cuántas son totales? 24 provincias Tocamos las 24 Y cada una Tiene algo especial O sea La gente Es diferente En cada provincia Pero Por suerte Somos queridos En las 24 Yo que sé Qué querés te diga Pero yo puedo elegir Neuquén Yo elijo Neuquén Ay Está bien Mi novia es de ahí Ah La novia es de ahí Bueno Ahí está La familia Claro, claro Entonces Sí, elijo Neuquén Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Más preguntas A ver Mica en Córdoba Que está con la mano ahí Hola chicos ¿Cómo están? Bueno En Córdoba también Tienen muchos amigos De hecho Yo fui varias veces a verlo Así que me hago fan De acá eco ¿Qué les pasa Con aquellos productores O personas Que les cerraron puertas Al principio Cuando comenzaban Si los volvieron a buscar En algún momento Y qué decisión tomaron Debe ser fuerte Encontrarse con esas personas En el camino de nuevo ¿No? Sí Lo que nos pasó Por ejemplo Al principio Era con marcas Que no se querían asociar A nuestro nombre Entonces Íbamos a buscar apoyo Para hacer shows O para lo que sea Y ninguna Se quería asociar A nuestro nombre Que bueno Que es un poco negativo Claro Pero después vinieron Después vinieron Volvieron a buscarnos Volvieron todos arrastrados Sí Y vos que cobrás Lo mismo me dijo Germán Dafuncio Las pelotas Era un nombre complicado Para que una marca Venga a buscar Tal cual Pará Pará Porque esto tiene que ver Un poco con En cuanto a lo que dice Ari Yo me sumo a esto Tiene que ver Con lo cabuleros que son Ustedes ¿O no? ¿Con qué? Con el tema del nombre No decir el nombre anterior Exactamente Para todos los que no saben Cómo se formó el nombre Lo contamos rápidamente Ellos tenían un nombre previo Se lo fueron Y se lo contaron a alguien Y le dijeron Tenemos un nombre Pero no te va a gustar Y ahí quedó el nombre Exacto Y ahí quedó Pero Es de las pocas cabalas Que nos quedan Que tenemos Pará Tienes notera también Tenemos un par nada más No contar ese nombre Y no tener Canción 13 En los discos Ahora ¿Por qué tan cabuleros? ¿De dónde sale esto? En realidad Es una pavada Pero viste que cuando queda Queda Entonces si te va bien Pero pará Escuchame Ya pasaron 30 años Eso te iba a decir Escuchame Tenemos 30 años Éxito en todos lados La están rompiendo Van a cerrar Éxito total Me parece No sé ustedes Que es el momento Para que digan Cuál era el nombre anterior No Eso se va a la tumba Olvidate Es tan fuerte Eso que Hay algún compañero de la banda Que no lo sabe Varios compañeros Ah ¿Es el nombre de la banda? Que no lo sabe Y no lo saben Ah ¿No se lo contaron? Pará ¿Cuántos lo saben? No sé Pocos Tres Yo creo que tres Pero ponele Era muy malo el nombre Sí Más malo que este ¿Tu novia sabe? Que ya es malo No ¿Tu novia no sabe? ¿Tu hijo? Mi vieja no lo sabe No Me estás cargando No Mira No lo sabe la familia Juan Ignacio Igual te estás pidiendo Y no te lo voy a contar A vos Salgo de acá Claro Más algo te tengo que venir a buscar Sí Es tremendo No lo cuenten Yo estoy de acuerdo Ahora Si hay una escalera Pasan Sí Sí No Eso no pasa nada Y lo del tema 13 ¿Es buena o mala suerte? Era porque En ese momento Estábamos armando El primer CD Digamos Y una caía en el 13 Y decíamos Bueno Pero que no tengan Que todas corran con la misma suerte Entonces pusimos un track vacío De 4 segundos En el número 13 Y lo saltea Yo lo banco mucho ¿Por qué? Es como gracia que dos Bilardistas a morir ¿Eh? Bilardistas a morir No, tampoco Yo les tengo una pregunta A ver Tanto como artista Es una pregunta más personalmente ¿Cuál es su miedo Tanto personalmente Como de la banda Y si lo pudieron superar? ¿Miedo? Miedo Yo de que fui padre Tengo miedo por ese lado En realidad Antes no tenía ¿A nada? No, no, no En realidad no Le tuve mucho miedo a la oscuridad ¿Al fracaso? Tenía miedo a la oscuridad No, fracaso no He fracasado Una cantidad de veces Con cantidad de cosas Y va a seguir sucediendo Pero bueno Pero pará Lo del padre Creo que Te entiendo lo que decís Acá vino Fede Cironic Al programa Y contaba Decía Soy padre ahora Tiene 40 años Y dice Yo antes saltaba Me tiraba de todos lados Esto, lo otro Y ahora que soy padre Es como No, tenés cuidado Te vas a caer ¿No? Pasá por ahí Eso que decís Me preocupa eso en realidad Es como que No lo puedo superar Voy a tener que hablar Con un psicólogo No, sí Pero me preocupa eso en realidad Yo que sé Te traemos a la columna De salud mental Con Silvia Bentolil Así que lo he trabajado No está mal Artísticamente El desmotivarte Eso ¿Desmotivarte? Claro Que en un momento Que se apague la llama Claro Por suerte no ha pasado A nivel creativo Existe el miedo Cuando estás haciendo algo Cuando estás haciendo un disco Por ejemplo Que volcás todo ahí Y una vez que termine ese periodo Estoy un buen tiempo sin componer La hoja en blanco Y al principio me asustaba Dije Ya fue Ya está Y después Es como que vuelve Esa inspiración Y ya estoy acostumbrado Yo ya sé que Después de grabar un disco Muchas veces Como que te descargas De todo el arte De adentro Exactamente Y que ya va a volver Y ya va a volver la inspiración Tengo un sueño Que debe ser un miedo también Porque a veces He soñado varias veces con eso Que estamos tocando Y se empieza a ir gente ¿Me entendés? No No Sí, sí Vos sabés que sí Tiene que hacer como Charlie ¿A dónde se va? ¿A dónde van? ¿Vas a terapia vos? No, hago con esto Con la guitarra Sí, es un montón además Les vamos a hacer la pregunta preferida De este programa A los dos Porque puede cambiar el concepto ¿Cuál es la pregunta preferida? ¿Qué es el éxito para ustedes? Ahí está El éxito es En mi caso Es A nivel profesional Es Dedicarte a lo que amás O sea Me parece que eso Ni hablar Trabajar con la gente Que querés trabajar Que es lo que nos pasa Y después El éxito personal Es ser buen padre Para mí es eso ¿Denís? Y comparto las dos Y Y bueno Y ser buen amigo Me parece que la amistad Es fundamental Ay, qué hermoso Nunca nadie ha respondido Ser buen amigo Para mí es fundamental Que un amigo te quiera Y que nunca un amigo te odie O sea Para mí eso Me mata Me emocioné Qué lindo Pero bueno Lo de padre también Y después bueno En lo profesional Eso O sea Vivir de lo que nos gusta realmente Y respetarlo ¿Por qué te emocionás? ¿Por qué te emocionás? Tus amigos claramente Claro Eso ¿Por qué te emocionás? Sí ¿Por qué te emocionás? Porque tengo muchos amigos Y me parece que Han sido también Dentro de mi vida Muy importantes En lo personal Y en lo profesional En todo O sea Ese apoyo es Quizás que más Que algún familiar ¿Sabés que yo pienso lo mismo? La amistad es tan importante Sí Para vos ¿La amistad también? Por supuesto Sí, sin duda Amistad y familia Sí, a full Acá nuestra productora Yo coincido la verdad Que la amistad Es la familia Que se elige Por supuesto Qué lindo Están en Lloremos Sí, después la familia Sí, pero sáquense los anteojos Si se ve en cámara Los familiares Los familiares Se va filtrando Y quedándote con los que Con los que elegís Y eso es así En la vida no se pierde ¿Cómo? Los verdaderos amigos ¿Cómo es? Pájaros No es obvio O alguna de esas era Los que se cuentan Con los dedos de la mano Uno no pierde amigos Sino encuentra Los verdaderos Ahí va Ahí está ¿Está bien dicho? No sé A mí me gusta Pero está bien la frase Tengo una lata en casa Que dice algo así No sé si se entiende Pero Valoramos más la amistad Por ejemplo Después de lo que pasó Con Marcel Como el lugar Valoramos más todo Porque a mí A mí me pasó con él Yo sería uno de mis mejores amigos Este año Y siempre fueron importantes Mis amigas y mis amigos Pero cuando pasó eso Dije pará Claramente Eso es la familia elegida La falta de un amigo Es como Realmente Todos los días Es alguien que querés Y elegís No es lo que te tocó Es incondicional Es incondicional Sí, sí Chicos En esos 30 años ¿Les pasó algo Que no se hubiesen imaginado Nunca a nivel profesional? Todo Que no lo hubiesen soñado? Todo 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 Fíjate que empezamos Por el hecho de tocar juntos De eso que se genera Cuando haces música Con otra persona Simplemente por ese placer Y todo lo que vino después No lo imaginábamos Como decía hoy Desde que empezaron a hacer canciones propias Y que nos fuera a ver gente Que no obligábamos Digamos A la familia y a los amigos Los obligábamos Claro, claro Tocar en países que no hablan hispana Les ha pasado de tocar en países de Europa Que no hablan el mismo idioma Y tener los lugares llenos Bueno, en Alemania Alemania ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué onda en Alemania? ¿Qué curro metieron ahí? Terminaron pegándola con todo Yo en un circuito Donde iban bandas Que tocaban en español Y no se iba a ver público Que le interesaba el idioma O que habían estado de intercambio Acá en Sudamérica O que les interesaba la música en español Más allá de que no cantaran Pero disfrutaban de eso Y se movían Raro ¿Cómo sería raro? Porque bailan raro ¿Cómo bailan raro? Como que tuvieran otra música O sea, bailan distinto a lo que hacemos O sea, otro ritmo Otro ritmo O sea, ustedes están cantando Y están en otra Están en otra, no sé Es inexplicable No se puede reproducir Porque Es inexplicable Pero después Están distintos o no Se manejan distintos Después lo fuimos entendiendo Y era muy divertido Porque claro Vos acá tocas una canción Y la gente está así Todo el mundo ¿Entendés? Claro Eso no existe allá No están todos así Era más raro No, claro Y veía haciendo ¿Para qué? Madrísimo Ineplicable ¿Ese es el público más raro O han tenido otro público Así como muy diferente al argentino? Sí, ese Sí, ese Ahí va Bueno, hay más preguntas Acá en la tribuna En Argentina En su vuelta a Vélez Después de siete años ¿Qué esperan? ¿Y qué cambió en ustedes Desde 2015 hasta ahora? En ese momento Bueno, esperamos que sea una fiesta O sea, eso Poder entregar el mejor show posible Que la gente se vaya feliz Escuchando todas esas canciones Que en algún momento Les hicieron bien O se vieron representadas ¿Y qué cambiamos? Que estamos más viejos Más gordos No Están bárbaros Invitados a ver Mimaxi Estamos en eso Estamos planeando ¿Alguna cosa que se pueda? No van a decir nada Y no, obvio No dicen No, bueno Pero nadie te va a decir Divididos también Tocó por los 30 años ¿Tiene que ver también Con cuidar su material Y con trabajarlo de cierta manera O es mera cábala El hecho de nunca decir nada Ni filtrar nada No, no En este caso Es por la sorpresa del público Claro No hay nada más lindo Que estar viendo algo Y que aparezca algo de sorpresa Sí, olvidaste Y no que estés esperando Bueno, a ver ¿A qué hora entra tal? Pero no, no, no Tiene que hablar A ver Pasó con Divididos ahora Tocó la renga O sea, metió a toda la renga Tocar fue una locura El estadio se cayó abajo Eso es maravilloso Si hubieran contado acá Que iba a tocar Claro Totalmente Pierde la gas Bueno, a ver ¿Será en este tema? ¿Será en el otro? Claro, no Totalmente Nosotros nos pasó que En el último Vélez Nosotros tocamos Sao y Domingo El domingo Subió Charly El domingo subió Claro Muy flasero Charly Tocamos un tema nuestro Y no voy a entrar No fue, ¿no? Sí Imaginate No, claro Nadie sabía que iba a estar ahí No, te volvieron Qué loco Qué lindo Bueno, qué ganas De que ya sea la fecha Falta un montón Pero sí Falta un poquito Abril, ¿no? 6 de abril Ya hasta manijas igual Sí, obvio Sí, sí, sí Bueno, miren Está Facu ahí en Catamarca Con otra pregunta Hola, sí ¿Cómo están? Les voy a felicitarlos Y bueno Mi pregunta es ¿Qué piensan a ustedes Al respecto de Los nuevos artistas? Y ¿Qué fue? ¿Cómo fue para ustedes Llegar hacia Mickey y Nicole Y realizar un tema Fundo con ella? Bueno Para mí Hay un montón de artistas Re contra mil Talentosos Haciendo Haciendo un montón de cosas Me parece Que ahí está Ahí está la fuerza Ahí está el rock O sea En otros géneros Pero como actitud Creo que está ahí En lo que hace la juventud Es fuerte lo que está diciendo Como que En otros géneros Se encuentra el rock nacional Ahí está Ahí está O sea Donde Donde está la creatividad Donde está la rebeldía Donde está Lo que hace ruido A los mayores Me parece que Que viene por ahí Siempre fue Fue mutando El género Pero la actitud La actitud rock Está ahí Está ahí Me parece que Está buenísimo La gente feliz Escuchando eso Y me parece bacán Sí, ahí Y en otros géneros ¿No? Queremos decir que no solamente Que el rock es una guitarra distorsionada Sino que Lo que un artista Puede llegar a decir también Y a Niki La contactamos Cuando estábamos grabando la canción Que lo vinieron a presentar acá Lo vinieron a presentar acá Sí Escuchamos Escuchamos un montón de artistas Y ella era La artista perfecta para la canción Lo escribimos Y de una nos dijo Sí, quiero estar Y escribió su parte Es una piba súper talentosa Re contra laburante Y buena gente Qué lindo Che, Emi Puede ser que Seas un O hayas sido un tipo muy tímido No soy ¿Lo sos? No se nota No se nota Mentira ¿Pero en qué, por ejemplo? En todo Sí O sea, ¿te da vergüenza Hacer la nota? Ahora no No estoy Ahora no En este momento No Este Pero Pero sí soy tímido En el escenario soy tímido Hasta que en un momento Me suelto un poco más Este Sí Y he sufrido eso Un montón Ahora es como que Pero qué ¿Cuánto? Me relajo Era 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 Súper Al principio Cantaba mirando para el costado No Compañeros Tocaba en un costado Y mirando para el costado No miraba para adelante Como que sentías el apoyo de tu banda Y ahí te daba Y es verdad que Las primeras veces te pusiste anteojos Para tratar de No En la presentación del primer disco Ese que dijo él Las 500-40 Sí, las 540 Ahí tenía tal gusto Las 540 Que le pedía a alguien que había ahí Unos lentes que me quedaban horribles Aparte Con tal de que no te vean Y me puse tres o cuatro temas Con tal de que no se me vean los ojos Tremendo Y poder superar eso Pero para No te da Te da más timidez Por ejemplo Tocar en un lugar íntimo Que en un vélez Claro Sí, sí, sí Cuando la gente está ahí Ahí ves las expresiones Sí, claro Un estadio es Claro, ves todos puntitos Es una Claro Es una masa de energía Obviamente que está buenísimo Porque están todos a tu favor Sí Claro, porque ves la cara Si no le gusta a alguien Tenés ese miedo Pero claro Por eso es por el sueño ese que tenés Es mucho más difícil El sueño ese que te persigue Ahí está Hay que ir a terapia Ahí está Si uno se va Ahí está Claro Que se paró y se fue Claro, es verdad Los vamos a mandar los dos a terapia ¿La doctora? Cuando venga la doctora, claro Si viene a la columna Silvia Ventura Claro, total Todos los meses Claro Totalmente Che ¿Hablaron con Cavani? Vos por lo menos Sí ¿Sí? Vamos Edison ¿Hablaste con Edison? Sí Que cuando vino a Boca Sí Vos fanático de Boca Sí Mal ¿Cómo fue eso? No, nada Nos conocemos hace mil años Pero cuando vino acá Nos conocemos hace mil años Y cuando estaba por salir El paso yo le decía Le ponía que dale, dale, dale Dale O sea que gracias a Emi No No, pero ¿El hijo creer? Pero notó mi ansiedad ¿Y qué te decía? Y bueno Faltan detalles Y acá Y esas cosas ¿Te enteraste antes Que todo el mundo? Un poquito Dijo Che, voy Un poquito antes ¿Te mandó un mensaje? Sí, me parece que ya está Sí Ya tenías la primicia Sí Lo festejaste con toda Obvio Un crack Muy buena gente aparte Buen tipo Además que es Un jugador de Primer nivel Es una persona Maravillosa Qué lindo Se nota, se nota La energía que transmite Cavani Bueno, escuchame Yo los quiero escuchar, Catalina ¿Qué querés que te diga? Sí, sí Y me encanta la charla Me encanta hablar con ellos Sí Pero bueno Como van a volver Porque ya son amigos Claro, sí Ya vengan Dos veces ya son amigos Ya está Nos podemos dar el lujo De volver a escuchar otro tema Vale, bueno ¿Se copan? Sí, claro ¿Con qué vienen? A las nueve A las nueve Como que tenés que irte Si recién te vi llegar Solo me das en un rato Lo que tenés para dar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No tenés idea Vos te vas Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Te vas a las nueve Sé que me muero a las diez ¡Fuertes aplausos! ¡Muy caso que nos vimos aquí en Altavoz! ¡Montra Uca nos visitó una vez más, chicos! ¡Qué lindo! ¡Qué linda charla! Gracias de todo el corazón por venir Gracias Revolucionaron el estudio Más vale que vengan todos Todos los programas Claro, pero vengan a visitar Bueno, pasen todos los chivos Es momento antes de despedirlos Bueno, el 6 de abril En Vélez Las entradas están a la venta No sé por dónde Daí Paz Daí Paz Daí Paz Bien Un placer tenerlos acá en Altavoz Muchas gracias ¡Fuerte el aplauso! Para lo que no te va a gustar Lujazo nos dimos el día de hoy No sé cómo se decide después de esto Así que nos vamos a una pausa Todos debemos un día mirar para adentro